Bimbo es la empresa de pan más grande del mundo. Tiene casi ocho décadas de historia, la cual comenzó en una pequeña pastelería familiar. El origen se remonta a Juan Servidye y Josefina Sendra, inmigrantes catalanes fundadores de la pastelería El Molino en 1928, antecedente de Bimbo. Tras el fallecimiento de Juan, Lorenzo Servidye, hijo mayor, tomó las riendas de la empresa mientras realizaba sus estudios de contaduría pública en la En 1945, fundó Bimbo en compañía de otros socios, como su hermano Roberto Servidye y su tío materno, Jaime Sendra. Desde los inicios hasta 1981, fue el CEO. En su gestión, se inauguraron varias filiales de Bimbo, como Barcel, Rico Lino, Tía Rosa y Marinela. Además, fue el encargado de la entrada a la Bolsa Mexicana de Valores. Lorenzo Servidye, hermano menor de Lorenzo, estudió contaduría pública en la escuela bancaria y comercial. Al momento de la fundación de Bimbo, ingresó a trabajar con 17 años de edad. Cuando su hermano se retiró como CEO de Bimbo, él ocupó la posición. Daniel Servidye Montul, actual director general de la empresa, es uno de los ocho hijos de Lorenzo Servidye. Es licenciado en administración de empresas por la Universidad Iberoamericana. Además, tiene un MBA por la Universidad de Stanford. Desde 1997, accedió a la dirección general de Bimbo. Durante su administración, la marca inició su crecimiento global. Hoy es la panificadora más grande del mundo. María Elena Servidye Montul, aunque no está relacionada con la administración de la marca, sí está ligada por su nombre. María Elena le dio identidad a Marinela. Su apoyo fue la inspiración para su padre Lorenzo. María tiene experiencia en el área social de la Secretaría de Educación Pública. También se involucró en el proyecto del Museo El Papalote, de que asumió la dirección en 1993 y hasta 2011. Su hijo Fernando es codirector de Bimbo desde 2022. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita el CEO.com. Estamos en todas las redes sociales.